¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo Doomsday Clock Parte 5. ¡Disfrútenlo! ¡Disfrútenlo! El tipo intentó asesinar a Lex Luthor. Nosotros tenemos órdenes de llevarlo a la cárcel cuando esté recuperado, pero la verdad es que quizás autoridades más poderosas se encarguen de él y no podamos hacer nada. Sin embargo, el tipo se lo buscó. Estaba vestido como un maldito payaso, un enmascarado más cuando lo encontramos. Es por culpa de ellos, los autollamados héroes, que tienen poderes, que se creen superiores, que todo el mundo está en desastre y Ciudad Gótica constantemente tiene marchas de gente que protestan en contra de Batman y sus grupos de héroes. Lex Luthor tiene razón. Ellos son como un cáncer. Ellos son los culpables de todo. Batman y su maldita batiseñal ya deberían haber sido apagados hace muchos años. Por suerte nosotros estamos en Metropolis, ya que Superman es el único en el que podemos confiar. Cuando los policías están afuera del cuarto, Adrian Vailt despierta. De inmediato se da cuenta que está esposado. Acto seguido empieza a sacudirse violentamente y desactiva los conductos de la computadora que controlan su estado vital. Los policías, quienes vigilaban la entrada, escuchan el ruido de la computadora y van corriendo pensando que al tipo le dio un paro cardíaco. Ellos empiezan a revisarlo y se preparan para llamar a la doctora, pero entonces una de las oficiales se da cuenta que el tipo había desconectado sus conductos de la computadora. Entonces Adrian dice, Yo los desconecté para que ustedes volvieran adentro del cuarto. Ahora por favor tú, quítate la ropa. Minutos después, vemos que en la televisión del hospital muestran que dos metahumanos fueron capturados por las autoridades rusas cuando estaban peleando contra algunos malhechores. Ellos fueron apresados por interferir con las actividades policíacas. También vemos que a punta de pistola y usando a la oficial como rehén, Adrian va saliendo lentamente del hospital. Y para cuando llega al estacionamiento del hospital, ve a otros policías extrañados y sorprendidos del extraño gato que poseía el detenido. Al mismo tiempo que se burlaban de las ropas que éste traía. Adrian se acerca y les dice, Ah, así que tienen mi ropa y mi gato, ¿verdad? Los quiero de vuelta. Segundos después, vestido como policía, con su gato y su traje en el asiento del pasajero, Adrian se marcha. En el diario El Planeta, Luisa Lane le muestra a su jefe el encabezado del periódico que dice, Asesino metahumano ataca a Lex Luthor. Ella le reclama que ese no fue el título que ella le puso al encabezado. No está comprobado que ese sujeto sea un metahumano, aunque esa palabra sea la que está de moda. Él dice, Ella sale de su oficina furiosa. Ella le dice a Clark, ¿Es tarde para cambiar el padrino de John, nuestro hijo? Él contesta, John tiene 10 años, así que creo que sí, ya es un poco tarde. Además, el señor White no es el problema. Mira, él le muestra que en la televisión, un metahumano proclamado el metahumano más poderoso de toda Rusia, llamado Rosak, está diciendo frente a la prensa, que debido a los actos no éticos que hicieron los dos americanos metahumanos que capturaron, Rusia decidió cerrar la frontera a gente que no sea del país. Todo eso con la intención de preservar el futuro. Luisa le dice a Clark, Alguien debe estar detrás de todo esto. Él contesta, ¿Detrás de qué? A lo que ella contesta, Detrás de la teoría, la teoría de los Superman. Y creo que sé quién es. En una tienda de ropa, Rorschach, junto a la mujer que lo rescató de la prisión, están buscando atuendos adecuados. La mujer dice que todo eso es de cuero, y que ella no puede usar cuero, ya que de donde viene está prohibido, pero luego encuentra un atuendo que no es de cuero. Rorschach pregunta, ¿De dónde eres? Ni siquiera sé cuál es tu nombre. Ella agrega, Mi nombre no es importante, pero por el momento, puedes llamarme Saturn Girl. Él irónicamente responde, ¿De casualidad no conoces a Sally Júpiter? A lo que ella dice, En persona no, solamente sé lo que tú sabes. Sé que su hija te parecía linda. Él contesta, ¿Qué? ¿A qué te refieres? Ella dice, Tengo el poder de leer mentes. Él responde, Bien, entonces no tengo que explicarte el plan, ¿Pero por qué me ayudas? Ella responde, Me gusta ayudar a las personas. Rorschach agrega, Necesito encontrar a Manhattan. A lo que ella dice, Bien, entonces vamos por él. Él contesta, ¿Alguna idea de cómo encontrarlo? Ella dice, Oh sí, necesitamos una gran luz. En una residencia de ancianos, algunos viejos están viendo en la televisión como el presidente de Rusia dice que si ellos sueñan con que tienen superioridad militar gracias a sus metahumanos, no es así ya que él tiene su propio equipo de metahumanos y que son mucho más poderosos que cualquiera que haya en América. Sin embargo no tiene intenciones hostiles, simplemente informar que están preparados para cualquier cosa. Mientras tanto en el segundo piso, unos enfermeros van a darle su comida al señor Johnny Tunder, diciendo que es un viejo loco que siempre dice que el pollo está muy seco y que siempre está viendo esas películas de espías antiguas. Pero cuando entran a la habitación de Tunder, él no estaba. Había escapado haciendo nudos con sus mantas por la ventana. Uno de los guardias dice, ¿A dónde demonios habrá ido? A lo que el otro le contesta, No te preocupes, Johnny Tunder tiene 102 años. A donde sea que pretenda ir, no llegará muy lejos. Vemos que en su escritorio, él había estado leyendo un diario que como encabezado decía, Incidente consume toda la fábrica American Steel. Tiempo después, vemos a Johnny Tunder comprando un boleto de tren. La señorita del mostrador le pregunta, ¿A dónde quiere ir señor? Él dice, A la fábrica American Steel. Perdón, digo, a Pittsburgh. La señorita le contesta que el próximo tren sale a medianoche y que cuesta 79 dólares. Pero él dice que no tiene tanto dinero. La gente comienza a gritarle que entonces se vaya de la fila y deje de demorar a los demás. Pero él contesta, No lo entienden, estoy buscando la lámpara mágica. De mi amigo Alan, él está perdido. Debo encontrarla. Si lo hago, podré reunirme con Jill y también con él. Estoy harto de estar siempre solo. La señorita del mostrador le dice que por favor se marche. Pero él dice, Por favor, alguien ayúdeme. Un sujeto le contesta, Si no tienes suficiente dinero para el tren, viejo, entonces toma el autobús. Él se va y empieza a caminar algunos metros por la lluvia hasta que logra llegar a la parada y subirse al autobús. En otro lugar, en Ciudad Gótica, Adrian Bait llega a la nave Arquímedes. Y al entrar se da cuenta que ni Marioneta ni Mimo están. Ambos han escapado. De repente alguien en las sombras le dice, Tú debes ser él. Adrian Bait. He leído sobre ti. Al mismo tiempo, en el bar donde Marioneta y Mimo mataron a muchos tipos malos que le servían al guasón, el comediante estaba revisando el lugar y también prendiendo un habano. Cuando de repente unos policías lo ven y le dicen que no se mueva. Él contesta, No los estoy buscando ustedes chicos, así que más vale que no me hayan visto. Ellos dicen, ¿A qué te refieres? Él contesta, Yo no maté a estos sujetos, pero estoy buscando a las personas que lo hicieron. Así que aquí sucederán dos cosas. Uno, ustedes intentarán arrestarme o dispararme o alguna de esas cosas y tendré que cortar sus gargantas. O dos, jamás me vieron. Que tengan una linda noche. No muy lejos de ahí, Marioneta y Mimo están masacrando a un grupo de bandidos de las calles. El único bandido que quedaba con vida les ruega para que dejen de hacerle daño, que les dará todo el dinero que tengan. Pero Marioneta contesta, Tu dinero no tiene a Nixon dibujado en ellos, así que es inútil para nosotros. No tiene ningún valor. Nosotros estamos buscando al Joker. Unos hombres que trabajaban para él nos atacaron en un bar, porque decían que nosotros llevábamos maquillaje y que eso era sentencia de muerte. Así que debemos encontrar a ese payaso para hacerlo pagar por eso. Así que quiero que me digas dónde está. El bandido aterrado contesta, No tengo idea de dónde está él ahora, pero sé que tiene un plan para esta noche. Nos dijo que todos nos agrupáramos bajo la luz. Marioneta pregunta, ¿Qué luz? El sujeto, levantando su mano y apuntando al cielo, responde, Esa luz, la batiseñal. Volviendo adentro de Arquímedes, luces están afuera de la nave. Batman pregunta, ¿Qué es lo que quieres en mi mundo? Bale contesta, No quiero problemas, pero parece que es lo único que tienes para ofrecer, ya que la policía acaba de llegar. Vemos que los oficiales afuera le gritan a Batman que saben que está ahí y que salga con las manos arriba. Adrian continúa diciendo, Toda la gente haciendo marchas en las calles de Gótica y acercándose a las jefaturas de policía para pedirle que te arresten a ti, a Batman. Todo el desastre en Rusia, los militares y también los metahumanos que están encarcelados. Adrian despega a Arquímedes y logran escapar volando. Batman le dice, Tu amigo Rorschach escapó. Él contesta, Claro que lo hizo, pero ahora mismo tenemos problemas más importantes. Helicópteros de la policía nos están siguiendo. Entonces vemos que en los noticieros, el superhéroe Firestorm salió a hablar públicamente diciendo que él no es un experimento del gobierno, que simplemente obtuvo sus poderes con un accidente, al igual que muchos compañeros de él, y que la teoría del Superman es una estupidez. Y ese superhéroe ruso, Rorschach, es un imbécil. Otras personas en las noticias también dicen que todo es mentira, que todos los superhéroes trabajan para el gobierno, y es todo un plan para gobernar siempre, para que América sea el líder del mundo. También se muestra un video de unos terroristas que habían capturado a un periodista y lo tuvieron cautivo por tres meses. Ellos estaban a punto de ejecutarlo. Todo como una protesta a Estados Unidos, quien quiere ser el rey del mundo. Pero antes de que logre hacerlo, algo pasa volando muy rápidamente y corta la cabeza del terrorista. Todos asumen que se trata de Black Adam, ya que el terrorista estaba cerca de Kandak. El locutor del noticiario se disculpa por la violencia gráfica que acaban de ver, y pronto volverán a seguir hablando de lo que pasa en el desierto y lo que pasa con Black Adam. Batman le dice a Adrian, He leído lo que hiciste en tu mundo. Mataste a millones, simplemente para crear una ilusión, para paralizar al planeta, para tratar de salvar el día. Eso se llama síndrome de héroe, pero esta locura, este caos que creaste aquí, se acaba ahora. Adrian contesta, Oh ya veo, ¿crees que todo lo que está pasando aquí es culpa mía, que yo soy el responsable? Por si no te diste cuenta, las protestas de ahí abajo son por ti. He visto y escuchado lo suficiente para darme cuenta que te has estado tropezando con tus capas bastante tiempo. Has estado jugando un extraño juego mientras toda esta gente se desmorona a tu alrededor. Quizás no te des cuenta, pero has hecho pasar a esta gente un infierno. En otro lado vemos que desde su teléfono, Luis Alain veía en las noticias que un militar estadounidense decía que habían ordenado la retirada de todas las tropas americanas de Medio Oriente, después de que muchos países se quejaron de que los Estados Unidos estaban involucrados en la supuesta teoría de los Superman, que ellos creaban superhéroes a propósito. En ese momento una mujer le dice a Luis Alain que el señor Luthor la está esperando. Ella entra felizmente y lo saluda. Él también lo hace y luego le dice, La verdad, con esto de que me dispararon no he estado de humor para reporteros, pero contigo siempre hago una excepción. ¿Te hiciste algo en el cabello, Luisa? Ella le dice, ¿Qué tienes que ver con la teoría de los Superman? Y no te hagas el tonto, Lex, que tú odias a Superman y sus amigos es muy sabido desde hace mucho tiempo. Es más, tú mismo muchas veces has dicho que estás en contra de los metahumanos. Él contesta, Todo lo que dijiste es cierto, sin embargo yo no tengo nada que ver con la agenda del gobierno. Es más, yo estoy en contra. Es más, creo que este disparo que me dieron fue a causa de que estaba investigando todo esto de los Superman. Descubrí algunas cosas y quizás eso no le gustó a algunas personas. Y me alegra que hayas venido, Luisa, porque ahora que estás aquí podemos trabajar juntos. Puedo decirte todo lo que yo descubrí y tú llevarlo a la luz para que la gente sepa la verdad. Podremos comenzar por ahí arriba. Ella pregunta, ¿Ahí arriba? Él dice, Sí, me enteré de que las personas que crearon todo esto de los metahumanos son metahumanos, incluso algunos que pertenecen a la Liga de la Justicia. Superman, quien miraba y escuchaba desde afuera, no podía creer lo que oía. En otro lado, Johnny Tunder acaba de llegar al lugar donde iba. El chofer del autobús le dice que tenga cuidado ya que no es el mejor vecindario. Él empieza a caminar y llega a la fábrica Steel America. Pero cuando entra, no tarda en encontrarse con personas adictas y también malhechores, que empiezan a acosarlo diciéndole que les dé todo lo que tenga, si no lo matarán. El sujeto les dice que no, que él simplemente está buscando a sus amigos. Pero los malhechores no se detienen. Él se asusta y comienza a correr. Los sujetos se burlan de él y le dicen, En los cielos de Ciudad Gótica, Adrian Bait dice, Batman, tu mundo está peor de lo que alguna vez lo estuvo el mío. Tantos superhéroes con su propia justicia, su propia moral, vagando entre el bien y el mal. Adrian arroja un poco de humo con Arquímedes para distraer a los helicópteros de la policía. Luego continúa diciendo, Ustedes están ocupados en meter a esos supervillanos en esas prisiones con puertas giratorias y en realidad descuidaron lo más importante, su sociedad, su gente. Mira el desastre que hay en las calles. Ahora están atrapados en un círculo vicioso que solamente sirve para entretenerlos a ustedes mismos. Adrian dispara fuego a los helicópteros. Batman lo detiene diciendo, Basta, ellos son policías. Adrian contesta, Te aferras a una falsa moral basada en héroes de historietas. Luego él le da un cabezazo mientras dice, Me pregunto si es por eso que John vino a este mundo, para observar la inutilidad de sus coloridas vidas, o quizás creyó que se mezclaría entre ustedes. Yo liberé a mi mundo del aceite y la gasolina. Lo liberé del hambre y las enfermedades. He negociado desarmes nucleares. Hice lo que tenía que hacer, lo que podía hacer para salvar a mi mundo, y fracasé. Pero tú, ¿qué has hecho? ¿Qué has intentado para hacer de este mundo un lugar mejor? Vemos entonces que en uno de los televisores de Arquímides, las noticias decían que al haber Black Adam atacado a ese terrorista afuera de los límites de Kandak, violó los tratados internacionales que había jurado respetar, y que a muchos líderes políticos eso no les gustó. Y para empeorar las cosas, Black Adam envió un mensaje a su poco, diciendo que todos los metahumanos, a los que sus gobiernos estén empezando a perseguir o atacar, vayan a Kandak. Allí tendrán asilo, ya que el mundo está patas arriba. Luego de eso, Adrian abre la compuerta de Arquímides, y Batman cae hacia la muchedumbre enfurecida. Él dispara su pistola de gancho hacia una gárgola y trata de escapar del lugar, pero no lo logra. La gente logra agarrar su capa y lo tira al piso. Al mismo tiempo, también derriban la batiseñal del techo de la jefatura de policía. Y al mismo instante, Johnny Tunger, quien estaba en la fábrica American Steel, huyendo de los malhechores, logra encontrar lo que buscaba. La linterna de su amigo, Alan. Pero una vez que la toma, los malhechores comienzan a golpearlo al mismo tiempo que también la gente golpea a Batman. Una de las abandijas en la fábrica estaba a punto de matar a Johnny con su propia linterna verde, pero entonces alguien le golpea el brazo partiéndoselo. Se trataba de Rorschach, quien empieza a golpear brutalmente a los criminales. El anciano aterrado mira cómo Rorschach mataba a esos sujetos, y Saturn Girl le dice, Oh, no se preocupe señor, esos tipos seguramente iban a tener una sobredosis esta noche de cualquier manera, así que todo está equilibrado. Volviendo a las calles de Gótica, desde el techo de un edificio, Marioneta y Mimo miran lo que está pasando en las calles con la gente y la batiseñal. Ellos dicen, Vaya, esto es divertido. Y también romántico. Pero detrás de ellos alguien les dice, Oigan, ustedes dos, han estado causando algunos problemas para mí, ¿verdad? Pero entonces uno de sus secuaces le dice al Joker, Señor, mire esto. Él contesta, ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy monologando? Pero el sujeto le dice, Es que tiene que ver esto, señor. Mire lo que encontré. Por otro lado, en la fábrica, Rorschach, después de acabar con las abandijas, le dice a Johnny Tunder, Díganos, Explíquenos, ¿Qué es esta linterna? Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho y no se pierdan la siguiente parte de esta gran historia de DC y Watchmen que subiré ni bien salga el cómic. Hasta pronto.